los a tres bloques y losa observador escalera pistón pegajoso slime y ahora un observador así con pistón y cuarzo pistón y slime bloque de carbón y trampilla lo mismo en el lado contrario un par de bloques y trampillas pistón bloque de slime slime losas rail vagoneta rompemos actualizamos esto igual a empieza a moverse esto funciona coche de fórmula 1 épico